Yo y la Clara somos personas de muchas ideas, entonces tenemos otra idea de, por ejemplo, que si tú compraste un naturalino, invertiste plata, ¿no es cierto? Lo quisiste, lo adoraste y de repente llegó, no sé, lo pasaste ya al concloro, fregó, ya. Entonces, ¿qué lata? Siempre digo, pobre cliente, ¿qué le pasó eso? Porque nos han llamado como, ¿te morir lo que me pasó? Llegó mi marido con una tijera en el bolsillo y pasó por la cuestión y lo rompió. Entonces, tenemos un plan, que de hecho lo íbamos a hacer luego, yo creo que ya lo voy a hacer, que es, ¿tienes un naturalino? ¿Se te rompió? Tráemelo. Yo te lo reciclo y te lo compré a costo. Te lo cambio, porque tú ya hiciste la inversión, ya confiaste en nosotros, pero que algo le haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que estáis creando ahí? Una fidelidad, obviamente, un tema marketing, pero por otro lado, estáis considerando a ese cliente de que ya se pegó la inversión y a mí lo que me da pena de ese gallo es que ahora va a decir, no compro nunca más una cuestión tan cara. Voy a ir por el de 20 lucas, ¿cachai? Entonces, tenemos ahora un plan de hacerlo con esta misma empresa de reciclaje que ello nos va a reciclar el lino y lo va a crear en un lino, en un, ¿cómo se llama? Una hueadita de lino, no sé cómo se llama. O sea, en un hilo, un hilo, hilo de lino. Ah, perfecto, ¿ya? Entonces, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo del lino. Entonces, tenemos ese plan también de hacer, como trae... Y está, pero es que, ¿sabes qué? Eso es lo que... Volvemos al mismo tema de esta entrevista. Es como, estáis diseñando tu empresa, ¿cachai? Estáis diseñando la forma en que querís vivir y desde ahí, diseñáis la forma en que querís trabajar y desde ahí, la forma en que querís comunicarle tu proyecto a tus clientes. Entonces, por supuesto que conectáis, por supuesto que conectáis. Claro. Porque estáis creando desde ti. Tal cual. Nosotros, ¿ah? La Clara no está acá, pero somos las dos. Sí, sí, sí. Claro, porque estoy hablando contigo, pero son las dos. Sí, no, obvio. Bueno, es la idea. Es un proyecto de vida, claro. Es un proyecto de vida.